Esto empezó con la intención de acercar la práctica de la máscara escénica andina, propiedad de las tradiciones andinas, a nuestra práctica escénica. Entonces arrancó como un ejercicio reflexivo teórico, acerca de cómo legitimar esta práctica como un antecedente que puede ser un aporte para la práctica escénica nuestra. La Máscara de la Comedia del Arte es básicamente una máscara teatral, es una máscara hecha para narrar, hecha para modificarse, está hecha y se basa en el diálogo, no solamente con la otra máscara que está en escena, sino está básicamente también en pro de la relación con el tercero que es el público. En las primeras dificultades en las que me encontré en el trabajo era comparativamente con la máscara andina, que yo sentía que había más, como se dice, como una especie de bloqueo en esa relación. Hay una cosa un poquito más expuesta que tiene que ver evidentemente con el carácter intrínseco de ella, que tiene que ver con el rito. Entonces esta Máscara de la Comedia del Arte, que es una máscara básicamente popular, viene como a contrastar estos dos mundos un poco. Entonces esa fue un poco la primera dificultad también que tuve, por la que yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Cómo va a suceder? Si bien hay un estudio teórico, también hay una experiencia acumulada en nuestra práctica del oficio, en la que esto lo hicimos sin mayor antecedentes intelectuales, sino que lo fuimos haciendo. ¿A qué me refiero? A mezclar referentes de distintas tradiciones, tradiciones occidentales, tradiciones andinas, y usarlas como dispositivos para nuestras creaciones. Entonces, en este caso de la investigación, era como volver a esa experiencia, pero ahora desde una mirada más analítica, buscando también metodologías, como comprender un poco una cosa que uno ha hecho y que han hecho... Yo partiría con este hecho de hibridez, que tiene que ver con la reelaboración, a partir de una serie de referentes culturales donde coexisten, conviven o se articulan dimensiones, entre comillas, occidental, hispánica, con elementos indígenas. Entonces, yo creo que el aporte de este tipo de experiencia para la máscara andina es asumir esa historicidad. Esa historicidad en sí que es mestiza. Quizá el término más mestizo me gusta. O champurria desde el ámbito mapuche, o una categoría que Silvia Rivera Cusicán, que una socióloga aymara, utiliza, que es los cheques. Que lo encuentro interesante. Los cheques en términos de esta mezcla. Y esta mezcla no necesariamente, y eso lo encuentro importante, no genera necesariamente un color homogéneo. No es que si yo mezclo dos colores se crea un tercer color. Muchas veces se crea un tercer color, pero también muchas veces conviven pigmentaciones que están funcionando de manera simultánea. Y siento que esos códigos de simultaneidad, la máscara lo tiene. La intención de integrar la comedia del arte es de que es como una tradición popular, antigua, que usa la máscara como detonador de la escena, de formas que se podrían comparar con sus distancias a la máscara de la tradición andina. Entonces la intención nació, eso sí, de una observación teórica, comparativa, y luego llegó a la práctica desde ahí. Ya no para una creación, sino en estudio, estas dos tradiciones y cómo se pueden practicar. y cómo se pueden funcionar. Bebe, 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 baila, 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 baila. Bebe, 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 baila, baila, baila. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pavo! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá mi Giovanni! ¡La mano de Giovanni, mamá, no soy de mi mani! ¡No! Y otra cosa importante de las levaduras es que también nos ha permitido buscar distintas maneras de operar como grupo. La misma entrada del Cristian Cancino ha permitido que juguemos distintos roles de dirección, de interpretación, de análisis, indistintamente, de una manera súper horizontal. Entonces, me parece que también la investigación arroja resultados por ese ámbito. No solamente de lo que empezamos a buscar, sino que también arrojó maneras de relacionarnos en el trabajo que son interesantes. Fue más todavía nutritivo poder ver otras personas que no habían pasado por todo este rato, así como de chocar contra la máscara, que fácilmente podían hacer los experimentos que les proponían. De hecho, ellos mismos al final nos dijeron que sí, eran como nuestras ratas de laboratorio un poco, porque les decíamos y les pasábamos los objetos y funcionaba, jugaban fácilmente con las propuestas. Para mí el concepto de tradición, nunca hay que olvidar que toda tradición fue creada en un momento. Creo que uno de los graves problemas es naturalizar las tradiciones, como si fueran generadas de manera espontánea. Toda tradición en un inicio fue creación. Cuando empezó a ser reiterativo, cuando empezó a enraizarse, cuando empezó un colectivo de personas a transmitirla, a heredarla, se convierte en tradición. Las máscaras en sí, ya sean andinas, sean de la comedia del arte, sea una máscara, como te digo, balinesa, tienen un poder adentro que también las hermanas. Y eso todas. Porque incluso, voy a ser bien gruesa, pero incluso las máscaras de cumpleaños tienen un poder. Tienen el poder desde el minuto que te las colocas y lo que se genera. Y ya ese espacio, que es tan sagrado, ya las espalma. Entonces, como decirte, toda esta experiencia a través con las máscaras andinas ha sido nuevamente potenciar ese saber que está atrás de la máscara, atrás de la máscara como objeto. En el tejido este del final está apareciendo un monstruito que es rico, tiene muchas capas. Entonces, yo creo que ahora estamos como en el momento de sumar la máscara como tal también, porque obviamente este practicar en el cuerpo empezó a pedir máscaras propias. Y eso, bueno, estuvimos en el taller metidos un buen rato, ya están por salir las máscaras. Y ahora viene el momento ese, de ver esas nuevas máscaras que aparecieron desde la necesidad de estos experimentos y ver con ellas qué pasa. Eso, y construir desde ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!